¡Muy buenas a todos! Soy Lourdes Moreno y bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. Bueno, pues vamos a empezar. Mirad lo que tengo aquí. Esto es mi protección solar. Esta, la de con color. Ya llevo mi protección solar sin color, obvio, desde hace millones de años. Entonces lo que hago yo es que lo hago así, ¿sabes? Que no me sé maquillar y que no tengo mucho interés. No me critiquéis. Me tengo que mirar aquí que si no, no veo. Bueno, que vamos a empezar este vlog, este nuevo vlog. Hoy se estrena el otro, el que grabé la semana pasada. Y le he dicho al pequeño George que lo programe para hoy a las 8 de la tarde. Pero cuando salga esto ya lo habéis visto 15 veces. Bueno, entonces lo vamos a empezar aquí. ¿Por qué? Porque estamos a punto de irnos al aeropuerto. Nos vamos a Roma, ya lo sabéis, con las niñas. Nos vamos, César, las niñas y yo, a Roma a pasar, bueno, fin de año, año nuevo, tal y cual. Mi casa se queda con más gente de la que se va. Es decir, es que mi hermana Belén viene y se queda con toda la familia. Aquí mientras nosotros nos vamos. Así que, bueno, va a haber más gente que estando nosotros. Bueno, yo me pongo muy poca cosa. Mira, incluso me sobra protección solar. Que lo que hago es, al aprovecho, ya sabéis que yo me pongo protección solar en las manos. Porque siempre las tenemos muy expuestas y siempre nos olvidamos de ellas. Entonces, siempre me pongo, queda súper bien y no desperdicio, esperados que me limpie. Desperdicio de la protección solar. Ahora voy con el rubor. Y nada, y la verdad es que nos hace mucha ilusión, tenemos muchas ganas. Porque a pesar de que han sido unas navidades como buenísimas, pues nos ha... Pero han sido con mucha gente. Y entonces a nosotros nos gusta mucho estar los cuatro juntos. Bueno, señores, mis hijas me dirán, bueno, que nos obligáis. No, es mentira, les encanta. De hecho, fijaos que niñas tengo, que una va a cumplir 23 y la otra tiene 16. Y se siguen viniendo con nosotros a los viajes. O sea, que lo normal era, mamá, yo os hago noche buena y noche vieja. Pero no, mis hijas no, gracias a Dios. Sé que llegará un momento que no lo podré evitar. Pero mientras que se quedan con nosotros, ya sabéis que yo me pongo el rubor así, como si me diera el sol. Imaginaos, ¿no? Como si te hubiera dado el solecito aquí, que queda la mar de mono. Entonces yo me lo pongo por todo. Me he puesto el bálsamo labial, siempre. El bálsamo me lo pongo de tratamiento, para hidratarme en profundidad. Entonces ahora me voy a dar un toquecito, que es así. Te lo pones así y te lo haces. Y ya está. Y con ese toquecito, hija, tienes un efecto buena cara que no te lo puedes imaginar. Ya está. Oye, cuando yo hablo raro en los vídeos, que sepáis que es que llevo el Invisalign. Ahora no lo llevo. Me lo voy a poner ahora. Es que cada día hablo peor. Y como estoy todo el día haciendo vídeos y contenidos, esto es, no os lo pongáis así, como si fuera un pinta labios, porque no lo es, y a lo mejor os queda mal. Pero si os lo ponéis a toquecitos, mirad. Ya está. Es que es una maravilla. Queda súper mono. La luz es horrible aquí, ya lo sabéis. Da igual. Aunque la encienda, aunque la apague, es horrible. Pero bueno, no importa. Y ya está. Y luego lo único que me hago es que me quito los hueiquitos. Es que no me quiero hacer la micropigmentación. A mí me da como un poco de miedo. ¿Sabéis qué me pasa a mí con las cejas? Que como yo tengo la cara un poco de irlandesa, diría yo. Quiero decir que no tengo la típica cara. Que ojalá racial, española, tal. No. Entonces, el tema de las cejas, a mí me endurece muchísimo las facciones y me hace más mayor. Mirad, ¿ves? Solo con esto, pues ya está. Entonces, lo único que hago es que me voy tapando huequitos, a pesar de que no os imagináis la cantidad de pelo que me ha salido. Pero con el serum de pestaño, mira, el que estoy formulando, me lo pongo también a las cejas. Entonces, yo me la haría la micropigmentación. Vea, la gente la veo súper guapa. Pero yo no me animo, básicamente, porque me da miedo quedar como muy endurecidas las facciones. Entonces, yo soy de piel blanquita. Y si no os ponéis la otra, pero vemos que soy blanca. Tengo, fíjate, ahora me veo hasta endurecida. Pero bueno, luego se rebaja. Pero bueno, ya las tengo así como más graciosas. Y ya está. Y luego ya me pinto las pestañas. No me las puedo pintar aquí porque yo tardo 27 horas, de verdad. Y ya está. Entonces, aquí empieza el blog. De aquí, luego os enseño las maletas y tal. O sea, parece que nos vamos 25. Pero claro, nos vamos tres niñas. O sea, tres niñas. Tres mujeres y mi marido. Mi marido lleva una maletita. Yo llevo un maletón más grande que yo. Y lleno, ¿eh? Lo que pasa es que lleno de cosas que no pesan mucho. Porque solo me podía pesar 20 kilos. Bueno, luego os enseño más cosas. Les voy a pintarme la pestaña. Hola, luceros. Así es como me ha quedado el maquillaje. Bueno, el maquillaje. Quiero decir. Las pestañas. Es que yo, las pestañas se me quedan muy bien. Es que me las tengo muy claritas. Bueno, mirad. El sol se ve bien, ¿eh? Os hago estado aquí porque os informo que oficialmente seguimos en verano en Alicante. No sé cuántos grados hacen. Debe ser 22 o 23. Pero yo voy con jersey de cuello vuelto, etc, etc. Porque primero siempre tengo frío. Y segundo, me voy a Roma. Que me creo yo que me voy al polo. Ojalá que haga buen tiempo. Pero voy como si no hubiera mañana averigada. Bueno, para que veáis. Mirad. El sol. ¿Dónde está el sol? No sé dónde está el sol, pero lo veis, ¿no? Tremendo. Da gusto. Bueno, os diré que me encanta viajar, pero que lo odio a la vez. A mí el momento este, maletas, facturación, tal, me estresa. Porque además es que, bueno, Berta y yo llamamos solo, solo nosotras dos con eso. Pero como ahora mismo todas las compañías te consideran que un bolso ya es un equipaje de mano. Bueno, que si te tiene que caber. Yo llevamos listas siete horas. No sé, yo, vamos, mi maleta estaba lista desde las doce de la mañana. Y César dice ahora que nos ha llamado el taxi, dice, que llegan cinco minutos. Y ahora que estoy fuera me dice, pero que nos tiene que llamar. Digo, pero es que es necesario que nos llame una vez que estamos en casa. Vamos a salir y lo pegamos nosotros. Sabéis, no, esto, las madres me vais a entender todas. Pero es como, de verdad, bueno, no llevamos nada. Cuando veáis el resto del equipaje es como suicidio colectivo, es verdad. Me estresa muchísimo. Esto me quiere viajar con dos influencers. No una. Con dos. Dos. No, y yo voy con un chaleco, chaleco, eh, de tal. Y con esto, en Alicante, que me estoy muy bien de cabelo. Pero claro, es que ya no me cabe en la maleta. Con lo cual es que hay cosas que tenemos que llevar encima puestas. Porque si no, no hay manera. Y mirad el tamaño de mi maleta. O sea, señores, es que no sé si me veis bien. Pero es que es como por la cintilla mía. Un momento mágico. Ya nos estamos yendo al aeropuerto. El señor Naranjo va adelante. ¿Qué? Un momento mágico. Si me veis bien. No sabéis cómo va el maletero. Le hemos avisado. Necesitamos un maletero muy grande. A ver si cuando bajemos os enseño. Lamentable. Bueno, señores, ya hemos llegado a un aeropuerto. Carla dice. Pero mamá, vas a grabar más el camino de ida del aeropuerto que todo lo demás. Ay, mis hijas, qué insufribles. Abrigadita, además. Pero es que no me caería en la maleta. Ya me veis como chaleco, plumas. Y tomándome lo que puedo de Starbucks porque no puedo nada. Él me graba. Esa lucecita es que me graba. Estamos haciendo una doble grabación. Estamos haciendo una doble grabación. Pero papá lo tiene más fácil, tío. Va con las gafas y va grabando lo que le da la gana y haciendo fotos ya de esta. Pedazas de aforas. Que le ha regalado a mí invisible. Golines. Bueno, estamos aterrizando. A ver, Berti. Ay, no se ve nada, Che. Bueno, pues ya estamos aquí en el aeropuerto de Roma. Yo no me he acordado de millones de años que vine. Pero a lo mejor no vine a este ni a otro. Pero ya estamos en Roma. ¡Suscríbete al canal! Bueno, momento máximo. Mirad a Carla. Esto no es de angustia. Es de no he comido nada parecido en toda mi vida. ¿Esto no lo venderán? Tipos narcotraficantes. Entonces, vamos a ver si nos pasan un poquito de esto. Papá, hijo de ti, de verdad. Míralo. No, no puedo. Estoy haciendo YouTube. Y Bertita está comiendo solo Nutella porque ella no tiene intolerancia ni a la fructosa ni a la lactosa. Y yo, ¿qué estoy comiendo? Nada, señores. Nada. Bueno, ya hemos salido. Es tarde, son las 12. Pero bueno, tampoco tenemos prisa de nada. Y ya sabíamos que podíamos ir más lentos, más rápidos. Así que nada, vamos a ir de excursión, caminando y encontrando un montón de sitios. Ahí va Carla trabajando. Y yo ya he contestado cosas. Y ya empezamos el día. Bueno, hemos perdido a nuestras hijas porque esto es un mercadillo y a esta niña le gusta más un mercadillo. Y ya tenemos que ver que hayan flores que son muy bonitas de esta forma. Vamos a mojar la silla. ¿Qué? ¿Qué? Hay una especie de espejo. Vengo acá. Una especie de... Que chiva. El pollo es un poco negro porque es africano. ¿Esta es la molla o una bola de melanesi, pero salvi? Bueno, mirad que gusto de castañas, o sea, si me dejan... I can believe it, o sea, castañones, que es lo que me puede llegar a gustar más del mundo, y luego tienen color, ¿sabes? Como cuando sale el fruto de la castaña, es una maravilla. ¿La castaña es muy? ¿La spray? ¡Ay, me voy! Ya hemos tirado las monedas y todo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues a las dos son como las seis de la tarde, pero al final no se ha cundido el día, porque yo esta mañana me he levantado muy mal. cero energías, la cabeza muy mal, mucho dolor de cabeza mucho tal, pero luego hemos arrancado las dos, aquí mi flor y las otras flores y nos ha cundido un montón el vino, hemos ido a la galería burguese, hemos venido al Panteón y antes y hemos paseado hemos visto la Piazza Gabbana la Fontana de Trier el mercado de Portofino el mercado de Portofino es el que hay a la de casa y mañana vamos también hemos visto más cosas es día 30, lo digo porque como en Youtube nunca se sabe, es viernes 30, mañana fin de año estamos ahí con planes, a ver si compramos cosas, para ir a comer y aquí está el señor Anajo con sus gafas cada vez que lo ve parece el inspector H y encima con la licecita esa que va grabando todo claro, como sería un poco ilegal que no se diera cuenta la gente pues tiene que llegar a una lucecita claro, pero está emocionado como un niño con... míralo grabando todo ¿qué grabas papá? estoy yo grabando Youtube eso es verdad, luego vamos a editarlo el pequeño George se va a volver loco va a decir este señor y esta señora que dejen de hacer tonterías nuestras hijas nos han abandonado estoy hablando un poco alto pero es que luego me he dado cuenta que cuando grabo y hay mucha ruida alrededor no se me oye nada nuestras hijas nos han abandonado y se han ido al apartamento Carla tenía que trabajar y Berta siempre está cansada así que vamos a aprovechar para volver a la Fontana di Trevi pero para verla iluminada Iluminato está saliendo señor Naranjo hola sí aquí estamos aquí estamos los dos él lleva un lucazo un lucazo me está haciendo la competencia con los looks ay no sé si podéis ver la calle mirad que bonita es que es muy bonito bueno siempre es muy bonito Roma Italia en general la verdad pero escucha que tenemos nosotras un país que te la marinera que España también así que nada vamos a hacer de tripas corazón porque creo que hay de gente como nunca en la vida Navidad Roma pues que quieres César no te cueles es que César mira lo que hace o sea es que es un jeta se cuela en los grupos de gente explicando pero César porque es una vergüenza y ¡Gracias! mirad luceros el año que viene definitivamente es que no voy a poner ni una bola en el árbol o sea lo lleno de tiras de tal no sabéis es que roma está entero decorado así o sea las luces de navidad son tiras de lucecitas queda tan bonito señores a ver si lo adivinan quién tiene la hija más friki del planeta es Doraemon no hay de Doraemon en ninguna parte solo de pikachu este es un encuentro es igual de feo lo de Doraemon pero esto tienen que entenderlo quién lo va a entender yo no lo entiendo pero a ver que me parece bien pero que no lo entiendo y además sale así por toda Roma es que se la pela hola Romani llevo todo el día la gorra que la tengo aquí y me la he quitado ahora para cenar es que llevamos desde las 12 de la mañana dando vuelta a las 12 porque por la mañana estaba muerta hemos venido a un sitio que creo que por fin os lo vamos a poder referenciar porque claro hasta ahora vamos a todos los sitios aquí hay gluten aquí hay lactosa aquí hay tomate aquí fructosa claro obviamente señoras estáis en el país de la pizza que lleva gluten tomate lactosa entonces está siendo complicado comer para nosotros y hemos venido a un restaurante muy chulo pero que bueno que hasta luego nos diremos cuál es porque igual no nos gusta nada pero tiene buena pinta no mirad el restaurante es muy bonito bueno y luego fuera es más mono todavía la verdad es que no se ve bueno pues nada estamos a día 31 por la mañana nos estamos viendo porque César se ha apuntado a una san silvestre va a hacer una bueno maratón no quiere decir san silvestre pero va ahí con su mochilita todo que le han dado ya el dorsal y salen a las 2 de la tarde así que obvio que nosotras no la vamos a hacer le vamos a acompañar a verlo en la salida y si dios quiere la llegada bueno estamos en roma se ha muerto benedito 16 mira que dije por favor que no se muera cuando estemos nosotros en roma pues nada te lo ha dicho mi madre está muy malito malito era muy mayor así que hay un taxi luego hablamos bueno ya estamos en la zona estos señores me atropellan mira otra gente nada ya estamos aquí en la zona vas calentando carla es que es blandito este suelo bueno ella no lo hace solo lo hace César se ha venido muy vestidito básicamente porque luego todo eso no lo tenemos que llevar nosotras ahí estamos poniendo el dorsal al señor naranjo para su carrera y ahora vamos a ver cómo voy a llevar el móvil porque no sabéis de cuándo llega que sepáis que correr envejece resta muchísimo colágeno y mucha elastina a ver a ver a ver a ver mi marido papá ya ves cuánta gente se ha juntado no la verdad es que hace un día espectacular mira no la vamos y todo papi suerte chao ole el dios aleroso más guapo que todas las cosas más jesucristo jef sus los la señalera cruz cruz jesucristo jesucristo cruz verde una cerveza cruz campo cruz campo estrella de león cruz verde cruz verde la cruz verde verde para comer 七 vas a comer mira una pastilla sí pastilla verde cruz cruz verde no lo sabía cruz verde pastilla como tú aели Que vamos a comprar una farmacia ¿Una gorra? Una farmacia de guardia ¿Y qué? ¿Por qué? Que hay farmacias de guardia Porque estaba comiendo Pero ya he visto que era increíble Claro, pero tú has visto un montón de farmacias abiertas de guardia Y mi amor, que ha llegado antes que nosotras No nos ha dado tiempo ¡Bravo! ¡Olé, tú y todos los de tu calle, papi! ¡Olé! ¡Olé! Bueno, son como las ocho y cuarto Del día de noche viejo Que hemos estado todo el día por ahí Dando vueltas y tal Y hace un ratito hemos llegado como para descansar un poco Pero la verdad es que es terrible Porque Carlita se encuentra mal Berta se encuentra mal A mí me está como molestando la garganta Que a mí nunca me molesta la garganta Bueno, nada Nos hemos hecho la prueba del COVID Porque nosotros enseguida nos la hacemos Como tenemos tickets para un montón de cosas El Vaticano, los jardines No sé cuántas cosas más Pues por saber, claro Pero no, negativos mil por mil Así que nada Que estábamos como descansando un poco Pero no sé qué vamos a hacer Bueno, lo que sí que sé Es que este vlog Lo vamos a cerrar hoy El día de noche vieja Porque tengo muchos vídeos grabados Así pequeñitos y tal Y le voy a decir al pequeño George Que me lo edite Y haré varios vlogs O sea, varios vídeos de YouTube De Roma Porque da para varios vídeos Así que nada Bueno, luego ahora En cuanto sepa qué vamos a hacer Pues lo voy compartiendo Que es noche vieja Bueno, a ver Os cuento este momentazo César acaba O sea, son como las Creo que las nueve O algo así Noche vieja Tal, nos aclaramos, ¿no? César acaba de encontrar un sitio Como para cenar así cerca y tal Porque es que hay mogollón Claro, lógicamente De seguridad, de policía No sé qué, no sé cuántos Vamos a andar mucho Pero tampoco nos queremos ir a zonas Como muy largas No vaya a ser Que luego nos quedemos por ahí tirados Y ahí sí que es una faena Vente los cuatro Ya cansados, tal Entonces el tema es Yo me traje un look Noche viejero Relativo Quiero decir, o sea Un look de noche vieja Pero cómodo Pero bueno, cómodo Con salariales de tacón Medias y de todo Pero el tema Es como que no Es viable esa posibilidad Entonces hemos pasado De pepito a pepote Las niñas están medio arreglando Por arriba Pero yo Vamos a comer en una terraza Para empezar Que a pesar de que estamos Súper, vamos Felices del tiempo Que está haciendo en Roma Hombre, la literalidad Es que en una terraza Por más cubiertita que esté Aquí además no son cerradas De estas Así como nosotros Lo de los cristales No lo han pillado Todo plástico Entonces A ver Fresquito puede ser Como soy yo Entonces, ¿sabéis qué? Yo me he puesto el labio rojo Y sacado Entonces voy Súper cómoda Vamos, look En plan Pues eso Estilosito Pero vamos Estilosito De por la mañana A 10 de la mañana Pero Ahora me voy a poner una blazer Y un abrigo Pero de aquí no paso Porque realmente Es que vamos a caminar mucho Y luego es que estamos regular O sea, no os creáis Que seguimos un poco reguleras Las niñas y yo Pero bueno César es la persona Más increíble del planeta Y el pobre se ha ido Se ha ido a buscar Sitios Por aquí y tal Porque ayer lo intentamos Pero estaba todo petado Y como es tan paciente O sea, yo le pido El año nuevo La mitad de la paciencia De mi marido Es tan paciente Que se ha ido allí A cogidora Tal Entonces me dice Mira, aquí y tal Ah, fenomenal Está cerquita Y luego me llama y me dice A ver Pero que no tengáis prisa Que ya está el sitio cogido Con lo cual Veniros Pero no vengáis atacadas Y tal Vamos Yo estoy solo en un sitio Y estoy diciendo Pero ¿qué hacéis? Pero ¿por qué no venís? Pero bueno O sea, que me pido La mitad de la paciencia La mitad, no Mira, una décima parte De la paciencia De mi marido Yo soy súper impaciente Y eso me lo tengo que hacer ver Vamos con propósitos Para el año que viene Muy bueno, por cierto Bueno, y las uvas Que me las traje de España Las que son rollo almíbar y tal Porque bueno, a ver Obviamente no sabemos Dónde vamos a ir La lata la sacas en un momento Y te la comes Así que me la meterá Porque llevo un bolso muy pequeño Pero me la meterá En los bolsillos de un abrigo Pero esto no puede faltar Porque aquí comen lentejas, creo Bueno chicos Acabamos de llegar a casa O sea, la verdad Es que yo pensaba Que Alicante Bueno, Valencia O sea, quiero decir Toda la comunidad Era la comunidad De la pólvora De los petardos De los fuegos artificiales Pero O sea, nos quedamos Sin nada Al lado de Roma O sea No callan Ni debajo del agua Como diez minutos Antes de las uvas Bueno, de las uvas De las uvas para nosotros De las doce Ya estaban con súper petardos Fuegos artificiales Etcétera, etcétera Pero es que ¿Qué hora es, vida? Doce y media Son las doce y media Y siguen Pero por favor Romanos Callaros ya un rato Y César me ha dicho Lo peor es que creo que esto va a ser Como toda la noche Porque es que la gente Lleva sus propios petardos Entonces se reúnen en plazas Por lo menos en la zona En la que estamos nosotros Y no paran de tirar petardos Y mira que a mí me gusta O sea, que es que La gente que no está acostumbrada Vale, pero O sea Callaros ya Romanos Callaros ya un rato Bueno, con esto Voy a terminar Mi primer vídeo Del blog de Roma Porque va a ser muy largo Si no Feliz año Lo hemos pasado súper bien Hemos estado en un restaurante Muy chulo Los cuatro juntos Además nosotros después Antes de las uvas Teníamos una lista De propósitos Pero además apuntada O sea Físicamente Y entonces la hemos tenido Que decir La contamos Y tal igual Porque así generas Un poquito más de depresión Y al año siguiente La tienes que cumplir Sí o sí Entonces eran propósitos Hombre difíciles Porque tiene que tener Un poco de esfuerzo Pero conseguibles Conseguibles con esfuerzo Y bueno Todos han estado muy bien Nos los voy a contar Porque claro Pero Muy chulos todos Os amo Nos vemos en el próximo blog Que será la semana siguiente Feliz año Feliz año So So żeby Altyazı